Yo voy a contar la historia de, o por lo menos porque voy a mezclar a Sansón aquí en la... Sansón criollo. A raíz de que esa historia me conmovió, porque la primera vez mi papá me motilaba y un día la embarré, entonces yo tenía un copete tipo Tony Curti, que era la época del galán de moda. Entonces yo tenía, le decían al copete el Tony. El Tony, claro. Entonces mi papá, para castigarme por una vaina que había una infracción, me peló el pez, me dejó rambado. Yo duré una semana llorándome, mierda, y ese orgullo que yo sentía por el copete mío. Y la ida al colegio la levantaba. Y además en el colegio había aprendido que Sansón, al perder el pelo, perdía la fuerza, mierda, y yo me sentía débil. Pepe, qué vaina. Yo sentía que no, mierda. Manta gente hubiera pagado por un hombre de esa pelada. Y la lloraba. En una de esas venidas de Comezaña, aquí al Barranquilla, yo dije, no, este tipo tiene que tener su vaina buena. Porque uno puede, mierda, no puede ser tan malo totalmente. Y dije, no, la fuerza del pelo, el cabello. Empecé a analizarle el cabello a Julio. Y vi esa mezcla de Canosa con la parte negra. Y aquí a un periodista le decían pelo de burra. Sí, sí. Entonces yo quise asociar el pelo de Julio, el cabello de Julio, con la fuerza de un burro. Pero aquí el sobrenombre era pelo de burra, no pelo de burra. Es que así le dices al cabello, sí. Por eso es que yo le puse pelo de burra. Y la gente le grita así. Y ya él se encariñó con el título. Porque entre otras cosas, él inclusive, él mismo se llama pelo de burra. Sí. Ahora que regresa, que ya no tiene el pelo entreverado, me puse, digo, tiene que tener Julio, la fuerza y la suerte de Julio debe estar en el pelo. Tenemos que cambiarle el pelo de burra ya. Y se me ocurrió ponerle pelo de leche porque aquí tener suerte es... Aquí uno dice, no joda, qué leche. Qué leche. Y ahora como tiene el pelo color de leche, le vamos a decir pelo de leche, cariñosamente. Para que no vaya a decir que nosotros tenemos algo personal contra el magno. De la muñequera que le dieron a los árbitros. Tengo un video donde han correteado a los árbitros. Pero a muñeca limpia. Vamos a buscar para mostrarles eso ahora que Julio está aquí. Bueno. No, porque es que Julio se salió a tiempo. Julio es muy inteligente. Él la vio venir y dice, no, no, no. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. No vayas a creer que a mí me tocó repartir trompadas también. Pero como dice, beso tuyo, pluma. Porque tú, pregunta en las canchas abiertas. Ah, aquí en las canchas abiertas. Y una vez al chato Velázquez pitando en Armenia. América Quindío. Sí. Se metió un fanático. No sabe por dónde se metió. Y llegó hasta Andel Chato y le ha pegado al chato. Una trompada. Una trompada y una patada. Y tú sabes quién era el chato. ¿Quién es el chato? El chato fue borchador. Y el chato no hizo nada. Yo estaba de asistente. Antes he llamado juez de línea en un lado. Y corro yo hacia Andel Chato. Y agarro al tipo y le pego una patada. En una de los tobillos. Que lo levanté. Y después me llamaron. Me llamaron a calificar servicio. Me acuerdo que Jorge Correa Patrana me llamó y me dijo que yo no podía hacer eso. Es más, en una situación como esa. Pero no estaban los chocohanos esos. Pero yo no creo que tú te hubieras metido con un chocohano. Oye, pero es que raro lo del chato. Porque es que el chato fue borchador. El chato agarrándome a mí. Y controlándome a mí. ¿Sabes con quién le tocó una pelea al chato? Aquí en Barranquilla. Con el Foy Hernández. Eran pesos ligeros. Y a este que fue director técnico del Independiente. Yo fui a dirigir Independiente. Peñarol. En Argentina. Semifinal de la Libertadores. Imagínate. Y recuerdo mucho que... Que... Nunca había perdido Independiente ahí. Y ese día Peñarol le dio un baile. Le ganó 4 a 1. Y cuando terminó el primer tiempo. Pastoriza fue a... A excrepararme a mí en los camerinos. Y le fue como perro en misa también. Porque empezó a abrazarme y a golpearme la espalda allá con más fuerza. Y me lo quité. Yo no sé cómo hice, pero me lo quité de atrás. Me lo puse al frente y le pegué una patada. Le pegué un empujón y se metió la policía. A Pastoriza. Pastoriza. Y después... Búscame ahí, por favor, Pastoriza. A la altura de Pastoriza. Pastoriza quiere morar. Cómo es que él... La policía después llevó del bulto también porque... No se explica cómo... Una situación de esta, en un ambiente de este, donde estaba el partido... Bastante caldeado. A los ánimos estaban... Bueno, esto era una caldera allá. El pato Pastoriza. Cómo permiten que un entrenador vaya a entreparar a un árbitro así. Al camerino. Que se metió en tu territorio. José Omar, el pato Pastoriza. 1'85". Señoras y señores. Por eso fui... Oye, entonces... Yuyo le zampó una... Pero Yuyo... Entonces, la policía, yo me agarré con el comandante y con los que estaban ahí. Le dije lo... Le dije de todo. Es más, no me iban a dejar salir. Me iban a llevar detenido. Y yo dije que me llamaran al... Al consul. Al embajador. Que yo no era ningún... Ningún ignorante y que yo quería que me llamaran. Al final, salí sin ningún problema. Perdieron 4 a 1. Y me dejaron salir sin ningún problema. Pero eso fue una situación bastante difícil. Yo mismo... Yo cuando tú dices que le metiste una patada... Yo me imagino que... Pero es que eso fue una reacción... Eso, una reacción... No vaya a creer que eso es cuando uno se cuadra, ¿no? No, no, no. Él me está agrediendo, me está maltratando y ya cuando vino a ver recibió la agresión. Entre otras cosas, el pato... En los testículos. No, no. Ah, no, no. El pato Mastoriza murió muy joven, ¿no? 61 años. Sí, 2004. Así es. Él era un bárbaro. Bueno, un bárbaro. Entonces, estábamos aquí en una cronología. Yo conocí un ampayer. Sí, sí, estaba hablando de las agresiones a los árbitros que tienes en el video. Yo conocí un ampayer de San Andrés. Ampayaba con el revólver aquí. En el cinto. Aquí también, Sunheim. Sunheim, claro. Sunheim. ¿Quién le iba a reclamar? José Alfonso Sunheim, sí decían eso. No, José Antonio Sunheim. José Antonio. Tenía una escuadra. Bueno, y también decían que el mismo Mario Lorenzo Canesa García también hacía eso. Sí, el revólver ahí.